Bueno, buenas noches a todos. Se acaba de celebrar una nueva reunión de la Mesa Política de Cabildo Abierto. Se tocaron diversos puntos. Someramente voy a repasar algunos de ellos. En primer lugar, referente al cambio en el Ministerio de Salud Pública, hemos hecho una declaración expresa de reconocimiento y agradecimiento al Ministro Daniel Salinas por su desempeño en el cargo en momentos tan especiales que vivió el país. Claramente estuvo a la altura de las circunstancias y valoramos todo lo realizado en este periodo. A su vez, recibimos a la nueva Ministra, la doctora Karina Rando, quien va a aportar su profesionalismo, el conocimiento profundo que tiene de los diversos temas y su experiencia en estos tres años formando parte del equipo del Ministerio de Salud Pública en el enfrentamiento a la pandemia especialmente. Los dos ministerios que ocupa Cabildo Abierto, la titularidad, están ocupados por mujeres. Ese es el concepto de Cabildo Abierto, darle el espacio a la mujer cuando tiene las capacidades y las características necesarias para ocupar el cargo sin necesidad de ningún tipo de cuota legal. Otro punto que se trató fue recientemente votado en el Parlamento la rebaja impositiva del IRPF y el IAS, que contempló varios de los planteos que viene haciendo Cabildo Abierto desde hace mucho tiempo, incluso en un documento entregado a las autoridades económicas y al propio Presidente de la República en febrero del año 21, hace más de dos años, medidas que van en la dirección de la defensa del trabajo nacional, de la micro, pequeña y mediana empresa, y también del estímulo a las familias con hijos. Es parte de nuestro proyecto, que también está estudio del Poder Ejecutivo hace tiempo, del estímulo de los nacimientos en el país. El tercer punto se refiere al proyecto de reestructura de las deudas de las personas físicas. Entendemos que es esencial atenderlo lo antes posible. Hemos recibido en ese sentido un proyecto de ley del Frente Amplio, que en realidad es un... digamos, se basa en el proyecto de ley de Cabildo con algunos cambios menores. En esencia, es muy similar al proyecto que presentara Cabildo y que no fuera aprobado por el propio Frente Amplio y otros partidos en el plenario en el mes de noviembre pasado. En los próximos días, el Partido Nacional nos ha hecho saber que nos va a reemitir un proyecto también en el mismo sentido. Si esos proyectos o el proyecto que en definitiva se pueda acordar significa una verdadera solución para aquellos que están en la situación de endeudamiento que venimos mencionando, bueno, transitaremos esta vía legislativa en el entendido de que sea de rápida aplicación y repito, de que sea una verdadera solución. Hablamos de la discusión que está hoy en curso en el Parlamento de la reforma de la seguridad social. Cabildo Abierto hace los aportes que entiende necesarios para que salga del Parlamento la mejor ley posible. Seguimos con nuestros aportes, seguimos pensando que hay que hacer algunos cambios que ya los hemos mencionado en su momento y vamos a insistir en estos próximos días en esa misma dirección. Referente al documento que se nos remitiera desde el Ministerio del Interior en los últimos días en respuesta a este grupo de trabajo, documento con 15 puntos, está contemplado en ese documento solo parte y muy menor de las propuestas de Cabildo Abierto y no están contempladas las dos propuestas más importantes o que nosotros consideramos más relevantes de Cabildo Abierto. En este momento estamos estudiando el documento con el equipo de asesores en el tema y vamos a preparar un documento de respuesta para ser entregado el próximo lunes en la próxima reunión del grupo de asesores en seguridad. Más allá de las diferencias que se marcan, es importante reafirmar que Cabildo Abierto apoya firmemente la idea de que haya una política nacional. Esto va en línea con lo que venimos hablando, que en los grandes temas nacionales tiene que hablarse en clave de país y no en clave de partido para que las políticas que se adopten sean duraderas en el tiempo. En un tema tan importante como el de la seguridad no podemos ir para atrás y para adelante según sea el partido que esté en el gobierno. Sexto punto, se habló de la personería jurídica de organizaciones sindicales y de empleadores, proyecto de ley que fue aprobado en comisión hace unas horas y que seguramente se va a tratar en el seno de los plenarios en el Parlamento durante el mes de abril. Si bien se votó el proyecto tal como fue aprobado en la Cámara de Representantes, falta el tratamiento en el plenario en el Senado, si bien fue aprobado tal como vino de la Cámara de Representantes, Cabildo Abierto dejó claro que va a proponer dos aditivos que refieren al voto secreto obligatorio en la elección dentro de cada sindicato y a la no obligación a la empresa a la retención de la cuota sindical. Son dos aditivos que se van a proponer en la discusión en el plenario. Se habló también ya en vistas a la próxima rendición de cuentas de cuáles serían las prioridades de Cabildo Abierto. Vamos a impulsar los recursos necesarios para atender las políticas de adicciones, las políticas de salud mental y el plan de rescate en rutas y en el interior del país que está implementando o que está ahora elaborando el Ministerio de Salud Pública. Claramente estamos promoviendo un proyecto que ya tiene media sanción de internación de adictos que han manifestado su voluntad anticipada. Claramente la estructura existente hoy para recibir a ese importante número de adictos que seguramente van a tener que ser recibidos, esa estructura tiene carencias y es necesario también botarle los recursos y es parte de lo que vamos a tratar en esta próxima rendición de cuentas. Bueno, por último, se hicieron algunas valoraciones sobre la organización del partido. La jornada de la juventud, el segundo encuentro de la juventud de Cabildo Abierto fue desarrollado en Salto hace unas semanas que marcó una muy buena concurrencia y una dinámica muy importante y el próximo fin de semana la primera reunión de la Agrupación Nacional de Gobierno y de la Agrupación de Administración Descentralizada que va a reunir a todos aquellos cabildantes que ocupan cargos de responsabilidad para conocer las contribuciones a la gestión de gobierno y a las políticas públicas y proyección hacia adelante. Estos son los temas que en general se trataron hoy en la mesa política de Cabildo Abierto.